Estamos aquí con Víctor Espinosa Miranda, él es director para la pertinencia y corresponsabilidad de la educación en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y bueno, nos viene a platicar sobre un programa que se está llevando a cabo en un polígono de los considerados como zonas problemáticas en materia de seguridad. Se está trabajando de manera transversal, Víctor, varias dependencias, pero también la Secretaría de Educación para prevenir la violencia, entre otras cosas. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Esto es en León, pláticanos más, es la 10 de mayo. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por recibirnos por aquí. Sí, bien lo mencionabas. Estamos trabajando en este lugar, en esta zona geográfica, la corona 10 de mayo y sus alrededores, para poder estar trabajando y apoyar o ayudar todas las dependencias, en este caso nosotros como Secretaría de Educación, en lo que es el abatimiento al rezado educativo, en lo que es promoción de valores, promoción de adicciones. Y estamos haciendo un trabajo ahí en conjunto. Combate adicciones. Combate adicciones, sí. No promoción, tienes toda la razón. Combatimos adicciones, combatimos violencia escolar. Porque va todo asociado. Así es. Esto se ha venido detectando. Un tema de inseguridad no se genera solo por un factor unilateral, sino que hay múltiples. Y por ejemplo, el rezado educativo puede ser uno de ellos. Sí, lo que pasa es que si un alumno pierde sus estudios, si un alumno pierde el interés en el estudio, ¿qué va a pasar? Va a estar en la calle. Conocemos ahí algunos ninis, ¿no? Que les hemos llamado, les han llamado. Entonces, van a estar en la calle, van a hacer un riesgo. Y la idea es poderlos apoyar, poderles dar herramientas tanto académicas como para la vida, para la vida social y poderlos ayudar a salir adelante. A ellos y a sus familias. ¿Cuándo empiezan con este programa el 10 de mayo? Nosotros empezamos desde que terminó el receso, más bien las clases, terminó el ciclo escolar, inician las vacaciones para nuestros alumnos. Pero aquí viene toda la estrategia desde los primeros mediados de julio y estamos trabajando tres semanas continuas en estos cuatro planteles. Dos primarias, dos telesecundarias, donde en telesecundarias se da el apoyo a través de las tutorías para los alumnos que tienen ese rezado educativo. Pero no es exclusivo. Cualquiera puede ir, porque a todos nos sirve seguir en actividad. Lo mencionaba ahorita nuestra compañera, los niños están en dinámicas, ¿no? Entonces, aquí es apoyarlos académicamente. A ver, pero los muchachos ya salieron de clase y todos se van, pues, son vacaciones y ustedes los hacen regresar a las aulas. ¿Hay posibilidades de esto? ¿Si hay buena capacidad de convocatoria? ¿O se les obliga? ¿Cómo le hacen? Fíjate que sí, hay una capacidad de convocatoria, hay mucha disposición por parte de padres de familia. No es el 100%, también hay que reconocerlo. Algunos padres de familia sí están ahí, otros aprovechan y no llevan a sus hijos a curso de verano, pero los llevan a este tipo de actividades para que puedan seguir fomentando hábitos positivos. Pero si les fue mal en el semestre, en el año regular, ¿aquí se pueden regularizar? Hay un apoyo para ellos. ¿Las secundarias y primarias? En este caso, en la colonia de 10 de mayo y sus alrededores, se está trabajando en dos telesecundarias y dos primarias. Una de ellas es particular. ¿Tienen ahí, por ejemplo, índices de reprobación superiores a los de otras partes del Estado, otras colonias de León? No es que sean superiores. La idea aquí, como te mencionaba hace un momento, es trabajar en la colonia de 10 de mayo, en el polígono que le llaman 10 de mayo. Todas las dependencias y todos estamos haciendo diferentes actividades para poder apoyar, para poder sacar adelante actividades que nos ayuden a tener una mejor comunicación en familia, para que tengamos mejores relaciones interpersonales. Me imagino que hicieron un diagnóstico antes. Está señalado el polígono de la colonia de 10 de mayo como una zona insegura, pero ustedes particularmente investigaron en el tema educativo cómo estaba esto impactado. Nosotros coadyuvamos en este diagnóstico que se dio. El diagnóstico lo hace Secretaría de Seguridad. Ellos son quienes hacen todo el diagnóstico, nos piden a nosotros también información, se las otorgamos, ellos hacen todo lo que es un compendio de información y ellos son quienes determinan a nivel federal y a nivel estatal en qué polígono se va a estar trabajando y uno de ellos es este de la 10 de mayo. Y bueno, pues muy pronto para saber resultados, ¿verdad? Muy pronto. Van empezando. Hay cosas muy positivas. Yo creo que cuando a una persona se le apoya, tiene esta necesidad un padre de familia, un docente, un alumno, empiezas a ver cambios radicales, empiezas a ver buenos cambios. Aquí uno de los primeros que vemos es que los niños se sienten motivados. Están ahí, están con actividades, muchas veces se quedan en casa, pues a lo mejor a jugar videojuegos, a lo mejor a tener actividades deportivas o en la calle. Y aquí es controlado lo que podemos trabajar con ellos. Activación física, lectura, arte, deporte, nutrición y lo mismo, el reforzar conocimientos académicos que se está trabajando. ¿Tendrás un dato sobre el porcentaje de alumnos que están recibiendo este tratamiento especial? Tenemos, en este caso, en la 10 de mayo, son 120 alumnos que están recibiendo este apoyo. Y los viernes se ha estado tratando de trabajar con los padres de familia, brindándoles pláticas que les ayuden a fomentar un plan de vida de sus hijos y a darles herramientas para poderlos apoyar también a sus hijos. Entonces, se está trabajando con toda la comunidad educativa. Ahora, ¿son los mismos maestros que imparten clases ahí normalmente o es otro tipo de personal? En este caso, en lo que son las telesecundarias, tenemos el apoyo de unas figuras que le llamamos tutores. Estos tutores nos apoyan para estar uno a uno o en grupos pequeños, grupos reducidos, para darles apoyo. No es nada más en este periodo. Estos tutores trabajan durante todo el año apoyando a diferentes personas. Pero podrían estar de vacaciones y están trabajando. ¿Ustedes van a remunerar eso de alguna manera? Sí. Digo, esto tiene que cumplirse. Hay un compromiso con ellos. Al estar dando ellos un servicio, pues reciben también su paga. Y por otro lado, hay otras dos direcciones en la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, que es la dirección de básica, que es la dirección de pertinencia y corresponsabilidad, que está en mi cargo. Y por parte de media superior, tenemos personal de oficinas centrales, personal de la delegación, que coadyuvan y vienen a hacer los trabajos aquí con los alumnos. Víctor, ¿hay metas? ¿Hay metas? ¿Se trazaron objetivos? Sí. El objetivo era trabajar con los alumnos de quinto y sexto en las primarias y con los alumnos de telesecundaria. Queríamos llegar a todos los alumnos, pero no estamos llegando a todos. ¿Por qué? Porque no todos los papás acercan a sus hijos a tener este tipo de actividades. Algunos salen de vacaciones, otros tienen otras actividades. Y creemos que la meta no es que estemos llegando al 100%, pero estamos llegando a un buen número. 120 alumnos es muy bueno para nosotros. La experiencia, dependiendo de cómo resulte, se repetirá en otras partes del Estado. La idea es repetirla. Anteriormente, durante el periodo vacacional, ya había actividades en algunas escuelas. En un momento se dejaron de realizar y ahorita es continuar con este tipo de actividades. Por ejemplo, está el programa de tiempo completo. No es en vacaciones, pero se permite que en las escuelas se tengan más actividades de desarrollo para los alumnos. En las tardes. En las tardes, exactamente. El horario extendido que le llaman. Muy bien. Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que pase. Son las colonias 10 de mayo, Valle de San José. Y deseamos que también libertad aquí en León. Todas cercanas, todas colindantes. Todas colindantes, así es. Aparte de la Secretaría de Educación, ¿están trabajando otras dependencias? Se están trabajando. De hecho, es un programa que traemos. Tuvimos una reunión en días pasados. Te puedo decir que está Salud, te puedo decir que está el IMUG, te puedo decir que está Secretaría de Seguridad encabezando todo esto. Y todas las dependencias y también algunas asociaciones civiles están ahí tratando de abonarle a este y en otras comunidades que se necesita el apoyo. En términos, por ejemplo, de incidencia delictiva, ¿cuál es el problema más grande de la zona? ¿No lo conoces? No te lo podría decir yo específicamente. Dentro de la gente que está reunida, sí. Hay gente que atiende la parte de pandillerismo, hay gente que atiende la parte de adicciones. Y bueno, pues estamos viendo cómo podemos trabajar ahí en conjunto. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos. Entonces, el programa se llama Prevención de la Violencia, Regularización y Atención a Padres de Familia. Así es. ¿Los padres de familia cómo les reaccionan? Hay buena reacción, quisiéramos que fuera mejor, que más padres de familia se estuvieran involucrando. La respuesta es dependiendo también de sus actividades. Nosotros teníamos un horario de 9 a 1 de la tarde para trabajar con ellos, pero muchos nos dicen, no puedo, no tengo la oportunidad, tengo que regresar a mi trabajo. Entonces, están con nosotros una hora, dos horas, y ese tiempo se les atiende, de manera grupal o de manera individual. Entonces, se les da herramientas para la vida. Claro. Y vincularlos a este esfuerzo por hacer de sus hijos hombres productivos. Así es. ¿El pandillerismo es el problema más fuerte de la zona? El pandillerismo es un problema de la zona. No podría yo definirte si es el más fuerte. Yo creo que ahí tenemos que... ¿Los impacta, por ejemplo, en las telesecundarias? ¿Los impacta? ¿Por qué? Porque de repente puede haber algún tipo de agresión hacia la telesecundaria, o hacia los mismos alumnos que pueda haber diferencias entre ellos. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que pase. Te agradezco mucho que nos compartas la información. No, lo contrario a ustedes, y ojalá que más gente se involucre en este tipo de actividades, en beneficio de la sociedad. Bueno, con nosotros estuvo Víctor Manuel Espinoza Miranda, el exdirector de Pertinencia y Corresponsabilidad en la Educación, ahí en la SEC, la Secretaría de Educación de Guanajuato. Es el verano, y bueno, también hay actividades de la Secretaría. No todo el mundo se fue de vacaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde. Vamos a una pausa. Gracias.